De vuelta en nuestro país, con el invierno y las temperaturas bajo cero que hemos sufrido estos días, todos tenemos un desafío diario, ¿cómo vestirnos para no pasar frío? Bueno, hay muchas alternativas, pero una de las más recomendadas es la tecnología que tiene la ropa deportiva. Frío, mucho frío. Los últimos días hemos tenido temperaturas incluso bajo cero. Salir muy abrigado es obligación. Y si al frío le sumamos viento, peor aún. Los ciclistas, por ejemplo, dicen sufrir con eso. Siempre tengo que usar algo para cubrirme la cara, la garganta. Salgo con un polerón extra. Siempre ando bien abrigado, me pongo polerones. Me tardo a tapar lo máximo que veo porque las mañanas están muy heladas. Aperrar nomás con el frío y seguir entrenando, lo único que queda. ¿Qué opciones hay para no pasarla mal con el frío? Esta era la respuesta hace unos ocho años. Es un trocazones de pola, ¿eh? El boom del invierno es esto. Para ellos... Para ellos... Los calzoncillos se suman a la variada oferta invernal de Polar. Pero ahora no vamos a hablar del Polar, sino que de su nueva versión. Esto es una tecnología de micropolar, que es un Polar que tiene... Es mucho más pequeño, entonces permite mantener mucha más temperatura almacenada y permite evaporarla también mucho más rápido. Con ese material existen accesorios que cubren brazos y piernas. Su gracia es que se pueden retirar fácilmente cuando se pasa el frío. Los tienen en una tienda para ciclistas, aunque dicen que la ropa deportiva les sirve a todos. ¿Qué otro material hay que buscar? La lana merino es una lana de una oveja de Nueva Zelanda que tiene particularidades antibacteriales. Transpiras muchísimo, la lana evapora ese sudor y te mantiene seco y abrigado. Cuando tú transpiras poco, la lana retiene el calor y hace que tu cuerpo esté mucho más temperado. Si nos ponemos todavía más exigentes con la tecnología, nos encontramos con esto. Funciona con cuatro focos regulables como estos. Y por supuesto, lo tienes para él y para ella. A través de tu smartphone, puedes elegir la temperatura de tu dispositivo. Esta ropa no está disponible en Chile, pero acá aseguran que desde 20 mil pesos es posible estar completamente equipado para el frío. Eso incluye dos piezas muy importantes, la primera capa y un cortavientos. Porque con la primera capa yo voy a mantener la temperatura corporal y con el cortaviento voy a evitar que el viento congele mi cuerpo. Hay quienes lo necesitarán para caminar al transporte público o para tomar la bicicleta, pero por estos días es imprescindible estar preparado. Para eso, la ropa deportiva parece ser muy buena opción contra el frío.